Gabriela Mosqueira, La Remera. La Remera, sí. ¿Qué pasó? El Comité Olímpico Paraguayo posteó lo siguiente. Nuestra atleta olímpica y medallista sudamericana, Gabriela Mosqueira, se despide de una gran carrera desde el 2006. Vamos a volver al posteo, si se puede, por favor, para terminar de leer. Y allí está la fotografía, por supuesto, de Gaby. Desde el 2006 hasta el 2023 nos regaló grandes momentos representando a nuestro país en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, en Río 2016, en los Juegos Panamericanos y Sudamericanos. Recorrió 23 países, una gran cantidad. Cinco oros sudamericanos en total. Cuarto lugar en unos Juegos Panamericanos, que es un sitial de mucho privilegio también para un deportista o una deportista. Final A en una Copa del Mundo, que es, digamos, lo máximo, pelear por el primer lugar. Sí. Y también fue puesto 19 en uno de los Juegos Olímpicos. Así que, realmente, una carrera intachable de Gabriela Mosqueira, que ahora se despide del Remo. ¿Cuántos años más tiene ella? Y tiene 32, 33, por ahí tiene aproximadamente. Tiene dos carreras universitarias, una terminada. Ella misma compartió esa información en redes sociales. O sea, a lo que voy es que a la par de construir una carrera deportiva magnífica, también siguió dos carreras universitarias. Universitaria, o sea, es una ganadora de la vida. Claro. Así que, felicidades, felicidades y que disfrute su nueva.